Yo pienso que Canelo ahorita es el más joven y pienso que la pelea va a ser dura para los dos. 50-50% para Coro, 50% para Canelo, pero Canelo siendo el más joven pienso que gana la pelea. ¿Habrá realmente que si gana a Canelo, va a enfrentar a Triple G algún día? Mire, es lo que está de acuerdo con el consejo, es lo que deben de hacer. Nunca vamos a forzar, o no podemos nosotros forzar a Canelo o a otro boxeador que se suba al ring con Golovkin, pero es lo que tiene que hacer. Si no quiere que deje el título vacante, entonces Golovkin pelea con otro. ¿Te sorprendió que Cotto de cara se sube? No, no me sorprendió porque es su historia, es más como una diva. Él hace lo que él quiera hacer y no le importan los acuerdos que tiene con las organizaciones, o con promotores, o con el fanático que está esperando que él haga lo que prometió que iba a hacer. Mañana, ¿es decisión o no Cotto? Hay decisión para mí. ¿Para quién? Canelo. Canelo, sí. Gracias.